Hola, me llamo Danny Smith y estudio el grado en Filosofía, Política y Economía. Es un grado muy abierto en el cual los dos primeros años pues coges la base fundamental de las tres ramas y luego ya en tercero y cuarto con una gran variedad de optatividad puedes o bien especializarte en Filosofía, Política o Economía o bien mantener un poco esa diversidad y luego dejar para el máster la especialización. Hola, me llamo Laya Coberma y estudio el grado en Filosofía, Política y Economía. Durante el primer año nos juntamos todos aquí en Barcelona y el segundo año todos en Madrid haciendo el primer semestre en la Autónoma de Madrid y el segundo semestre en la Carlos III. Me llamo Patricia Monfort y estudio el grado en Filosofía, Política y Economía. Tienes la oportunidad, que no te la da a otro grado, de tener ese conocimiento versátil, de poder tocar ya no solo lo que parece que a mí más nos interesa que es la realidad política, sino además puedes interpretarla a través de las herramientas que te ofrece la economía y las herramientas de las humanidades o de la filosofía más específicamente. Yo creo que es lo que te permite esta carrera. Si no tienes muy claro lo que quieres hacer, pero sabes que te gustan las ciencias sociales, pues es una buena opción de ver un poco de todo y luego ir tomando decisiones. Al poder estar en contacto con profesores de las distintas facultades, tienes perspectivas completamente diferentes que enriquecen muchísimo la forma de pensamiento. Lo bueno de este grado es que tienes todas las salidas profesionales que tiene la filosofía, las ciencias políticas y la economía. Por un lado puedes dedicarte al ámbito académico, seguir investigando, la docencia, te prepara bastante bien para luego hacer oposiciones. También puedes llegar a trabajar para los gobiernos nacionales, instituciones internacionales como la ONU, incluso delegaciones en el exterior o cuerpos diplomáticos. Lo que se te ocurra yo creo que con nuestra formación lo puedes hacer. Gracias por ver el video.